Quiero saber ahora dónde está la fuerza, Kini Kike. ¿De este lado? Ok, ok, vamos a hacer una cosa. Vamos a imaginar una línea... Vamos a tirar la línea divisoria por aquí. Es la mitad más o menos del salón, ¿verdad? Una línea imaginaria. Caballero, por favor, córrase porque lo parto. ¿Para un lado o para el otro? Se queda bien. Vale, bien, ahí está. Muchísimas gracias, señor. Esta es la línea divisoria. Esta mitad primero... Se van a quedar... Calladitos la boca. Todos bien calladitos. En silencio. ¿Para qué lado, señora? Vamos, bailamos. ¿Para qué? Bien. A ver esta mitad primero. Se animan a demostrar que tienen fuerza. ¡Sí! ¡Estamos listos! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Dame fuego! ¡Fuerte! ¡Dame fuego! ¡Eso, más fuerte! ¡Dame fuego! 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 ¿Son capaces de superar eso? ¿De verdad que sí? ¡Abre ese acierto! ¡Abre esas manos! ¡Venga! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Vac! ¡Tame fuego! ¡Vete! ¡Abre! ¡Abre fuego! ¡Tame fuego! ¡Abre fuego! ¡Silencio! Silencio, por favor Pido Humildemente Que la providencia me ilumine Pues debo En este momento Discernir Justicieramente Sobre alguno de Los bandos Los bandos Y creo que Si no he Percibido mal El acto de iluminación Creo Sinceramente Que de los dos bandos Este lado lo hizo mejor ¿Qué? ¿Pero que no? ¿Cómo que no? Yo me he equivocado Yo! Yo me equivoqué ¿Ustedes acuerdan es cierto? ¿No será que ustedes no tuvieron la suficiente fuerza como por el otro lado? Bien, les doy yo una oportunidad más. A ver si lo hacen mejor. ¿Sí? ¡Fuerte! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Dame fuerte y el gol! ¡Dame fuerte! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dame, dame fuego! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Gracias!